El cineasta Juan Garrafa prepara noches de estrenos de cine tabasqueño. Esto, ante la petición del público que sigue su trabajo y quiere disfrutar de sus creaciones, así lo cuenta en Telerreportaje, donde nos da detalles de este evento, donde también se proyectará un corto de Saúl Santos y se podrá disfrutar de toda una experiencia. Vamos a presentar tres proyectos, uno de ellos se llama Plataneros, tenemos Cadillacs y tenemos el estreno de un tercer cuatrometraje que se llama Valentino Obregón, que lo dirige Saúl Santos y estamos con todas las ganas entusiasmados para mostrar el trabajo que hacemos. ¿Son dos días de proyección, el 28 y 29? Ese día vamos a tener la presencia de dos actores tabasqueños, Gladys Rosique, Tavo del Valle, que forman parte del elenco de Cadillacs y al finalizar las proyecciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y al finalizar estas preguntas y respuestas tendremos el showcase de un grupo, sorpresa, que para nosotros es importante cómo se liga la música en el cine. Los trabajos que se proyectarán están filmados en Tabasco así como otros países y los cineastas nos hablan de la particularidad que tiene el Edén en sus locaciones. Nos llena de alegría poder contar estas historias que tienen un pie con Tabasco, hemos grabado en la Ciudad de México y ahorita hemos finalizado la primera parte del rodaje de nuestra tercera película que se llama Paralel. Es una película de ciencia ficción que tuvimos la oportunidad y la bendición de grabar en Francia y pues nos gusta siempre como enlazar historias del mundo con nuestra región que es de donde sabemos que hay mucho potencial por las locaciones. Ha venido gente que hemos traído de otras partes incluso de México y dicen no aguantan el calor, los mosquitos, el bochorno, entonces sí es un reto. Creo que hay que volver a conquistar la mirada a Tabasco, es una maravilla poder redescubrir estos lugares donde uno ha pasado mejor en coche o ha ido de vacacionar cuando era más pequeño o con familia, pero descubrir una mirada cinematográfica, por ejemplo en los municipios del estado, nos da mucha alegría poder sumar a la economía naranja, al cine local y que también tiene un toque de cinematografía internacional. Garrafa tiene en puerta el evento del fin de semana, pero nos ha revelado una gran sorpresa y es la fecha de estreno de su primera película. Les compartimos que nuestra primera película, mi ópera prima, que se llama Manglar, la llegada al bosque de agua, tendrá su estreno el 8 de diciembre. Vamos a estrenar la primera película hecha con un 90% de tabasqueños aquí en Tabasco el 8 de diciembre. Garrafa y Santos invitan a los tabasqueños a la premier que preparan y los detalles de cómo ser parte del evento. Les invitamos a que asistan y nos acompañen a ver nuestros cortometrajes. Los boletos están en la plataforma Boletia, es un donativo sugerido, cuesta 250 pesos y dicho monto nos sirve a nosotros para poder financiar nuestros proyectos y que sean copartícipes también. Es el viernes 28 a las 7 de la noche y la segunda fecha es el sábado 29 a partir de las 5 de la tarde. Les esperamos y gracias por ayudarnos a hacer cine independiente. Para Telereportaje, Paola Telles.